Bueno, capaz que la encuentra, dale, de ese archivo que tenés, tenés que tener la banchita, dale. ¿Cómo no vas a tener la banchita? No, entonces le preguntan, ¿cómo va el programa actual del peronismo? Y le agregaría el Frente para la Victoria. Para nosotros es muy importante esto. Para mí es fundamental. El Frente para la Victoria es la expresión frentista del peronismo. El peronismo siempre se expresó a través de frentes electorales, porque desde Perón, que siempre hicimos frentes electorales, y este Frente Electoral, a todas luces, exitoso, venimos desde hace décadas con este, porque arrancaron en Santa Cruz y después lo hicieron a nivel nacional. La discusión dentro del peronismo es, también casualmente hoy, por derecha y por izquierda. Por derecha, algunos muchachos, los del peronismo prolijo, que lo que quieren es que el peronismo deje de integrar el Frente para la Victoria. Y el problema es que, los peronistas tenemos claro, y por eso siempre fuimos frentistas, que con el peronismo solo no alcanza. Pero si el peronismo se va de frente para la Victoria, yo diría que deja de existir. Es mi humilde opinión. ¿El prolijo cuál es? Y a mí me parece que hay muchachos... Yo escuché el otro día a un diputado a la salida del Congreso que dijo que quiero el peronismo de los buenos. A mí me enseñó Perón que eso es la mitad. Yo quiero un peronismo y después tengo mis dudas... Yo creo que los hijos de los ricos tienen que estar, porque los hijos de los ricos lo que hacen es catalizar el proceso. Y los ricos también tienen que estar en el peronismo. Tengo mis dudas si el movimiento de los desposeídos de esta patria tiene que estar conducido por un rico. Yo ahí tengo mis dudas, pero es solamente una duda. Yo creo que todos los que votamos a Scioli, todos los que votamos a Scioli tenemos la obligación de discutir la interna del peronismo. Ahí en el Congreso Nacional, finalmente, después de la interna, se va a definir la alianza electoral. Yo voy a trabajar para que la mayoría de las manos en el Congreso Nacional del Partido Justicialista, cuando se pregunte al presidente del Congreso cuál es el frente electoral, diga el frente para la victoria. Frente para la victoria, que tiene una sola conductora, que es Cristina, no hace falta que lo vamos a hablar. Cristina conduce la totalidad. Ahora, los peronistas debemos votar en la interna para elegir sus autoridades y aquellos congresales que cuando llegue el momento de las alianzas de Gocé ratificamos nuestra pertenencia al frente para la victoria. Ya hay muchachos que están diciendo que no. Bueno, esto es una discusión dentro del peronismo que va a estar picante, como siempre todas las cosas que hacemos el peronismo. Ahora, eso define, no define un tema menor, eso define si en este país se va a consolidar un modelo de exclusión, el modelo que hoy se está expresando en el mundo y que está siendo cuestionado, entre otras cosas, por un porteño, que es el Papa. Está cuestionando este modelo de exclusión a escala global que se está instalando en la Argentina y, casualmente, esta interna del peronismo no es una interna más, porque es el peronismo el que va a terminar definiendo si se consolida o no un modelo de exclusión en la Argentina. Todos nuestros esfuerzos van a estar dados para que este peronismo rebelde, de alguna manera, exprese a todos aquellos que no quieren un modelo de exclusión, a todos aquellos que somos buenos, porque, finalmente, la exclusión es la pobreza. Y la pobreza tiene que lastimar al pueblo, como siempre lo lastimó, porque es un pueblo mayoritariamente cristiano, mayoritariamente peronista. Si por esas cosas la pobreza nos deja de lastimar, es que estamos en un problema. Para que esto no nos siga, sigamos acompañando un proceso en donde ver un pueblo lastima, el peronismo tiene un rol central que cumplir. Y esto es lo que vamos a trabajar en los próximos meses. Entonces, vamos a trabajar para que la interna, obviamente los que ganan conducen y los que pierden acompaña, tomemos la decisión en el Congreso Nacional de seguir integrando el Frente para la Victoria, que naturalmente va a conducir Cristina, y ella decidirá después cómo sigue esta situación. Nosotros sabemos que los peronistas siempre, el que conduce, conduce. Esa es nuestra historia. Gracias.